Y precisamente a partir de que vemos esta situación de la utilización del nombre que nosotros tenemos registrado ante el INE, pues nos preocupa sobre todo porque, por un lado, tenemos que defender los derechos de todos y cada uno de los que integramos esta Agrupación Política Nacional. Y porque de ninguna manera coincidimos con quienes hoy están tratando de utilizar nuestro nombre. Nuestra Agrupación, desde su programa de acción, su declaración de principios, su estatuto, están vinculados con las luchas sociales, con las luchas históricas que ha defendido la izquierda mexicana. Y por eso, de ninguna manera nos identificamos con quienes hoy quieren utilizar nuestro nombre, que sabemos perfectamente que son, que están identificados más, o más bien no más, sino están plenamente identificados con la derecha en nuestro país, que están identificados con intereses de las grandes empresas que siempre han lucrado con el esfuerzo, con el esfuerzo, con la pobreza de los mexicanos, y que hoy, y que han saqueado a nuestro país, que han robado a nuestro país. Y hoy, desgraciadamente, vemos que también, incluso, quieren robarse nuestro nombre, incluso, quieren aprovecharse, de este esfuerzo, que nosotros hemos realizado durante tantos años, de trabajo, de presencia, al lado de la población, en nuestro país. Muy buenas tardes, amigos, que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales, con su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión, hoy 14 de octubre del 2022. Por ladrón y mentiroso, Asociación Civil, le pone la madre a Claudio X González, y va a demandarlo por plagio. Así es, se estaban robando el nombre de una asociación, que es totalmente de izquierda, para utilizarla para sus golpeteos, que hace este grupo de ultraderecha mexicana. Sin propuestas, sin ideas, y hasta con el nombre robado, señalan a Claudio X González, de plagio, tras creación de Unidos. ¿Será denunciado ante el INE? Sí, y pues ya escucharon ustedes ahorita la declaración, donde lo van a denunciar. Y es que, a escasas horas, de que se anunciara la creación de un nuevo bloque opositor, que es la misma gata revolcada, solo le cambiaron el nombre a Unidos, Claudio X González, quien encabeza este proyecto, ya está en problemas, y la agrupación civil, que tenía este nombre, pues lo va a demandar. El empresario señalado por plagio, por la agrupación de nombre Unidos por un mejor país, misma que dirige Juan Hugo de la Rosa, exalcalde de Nezahualcóyotl. El organismo reclamó que el empresario usó su nombre registrado, como agrupación política nacional, para promocionar su movimiento de oposición a la 4T, cuando este movimiento del, ahora sí que del exalcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, es totalmente de izquierda. Y expuso que ante los hechos, iban a denunciar al señor Claudio X González, ante las instancias pertinentes. Además reclamó que personajes vinculados con la derecha, pretendan aprovecharse del nombre de su organización misma, que tiene registro ante el INE desde el 2020. Que usa el nombre que nosotros tenemos de Unidos, vulnera la certeza de los ciudadanos de participar en una organización, y genera cierta confusión. Manifestó el exalcalde de Nezahualcóyotl, Hugo de la Rosa, que tiene toda la razón, porque a veces los de la derecha, y sobre todo con Claudio X González, utilizan algunos grupos que parecen ser de izquierda, para atraer a gente que apoya la 4T, pero al final, se termina siendo de ultraderecha. Que ese es lo que es Claudio X González, y pues inclusive, en su cuenta personal de Twitter, lo anuncia Juan Hugo de la Rosa, en vivo anunciamos acciones por el plástico de nuestro nombre, unidos por parte de Claudio X González. Imagínense, o sea, no hacen nada, y todavía, hasta roban el nombre, los acusan por plagio. Y es que, ahora sí, que Poder Ciudadanos, y por México, Sociedad Civil México, UNE México, y Unidos por México, van por la nueva plataforma de propuestas, que se presentan en las elecciones presidenciales de 2024, llamado Ahora Unidos, o robando el nombre de Unidos, así se presentaban en el fórum, miren ustedes, con fiesta, bomba y platillos, ahí estaba toda la crema innata, de la oposición de ultraderecha, en nuestro país. Hoy vemos a Gustavo Darius Walter, Claudia X González, a Álvarez y Casa, a Madero, personajes, miren Beatriz Páquez, personajes, completamente de la oposición. Personajes de la oposición, que están acostumbrados, a golpetear, a este gobierno, la verdad, que increíble, que estos personajes, pues sigan haciendo, de las suyas, y que bueno, que esta asociación civil, hoy les pone un alto, el mismo, Álvarez y Casa, Emilio Álvarez y Casa, dice que, que no tengamos duda, que ellos iban a derrotar, a Morena, en el 2024, exige candidatura única, gobierno de coalición, y la mayoría en el congreso, para controlar, el presupuesto, porque eso es lo que quieren, quieren la mayoría, en el congreso, para controlar, el presupuesto, y esto, desde que entró, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo había dicho, vamos a escucharlo, para que ustedes vean, que es lo que menciona, y es que Álvarez y Casa, se está formando, justamente con Claudio X González, es el nuevo as, de Claudio X González, o el nuevo títere, de Claudio X González, para, ir al frente, de esta nueva coalición, llamada Unidos, y pretenden darle, una diputación, en las filas, del mismo PRIAN, vean ustedes, no tengan duda, no tengan duda, los vamos a derrotar, en el 24, que quede absolutamente claro, y que se oiga, ve, instar, a que se construya, una candidatura única, que haga frente, a la que ofrecerá, la alianza de gobierno, con diferentes, candidaturas de oposición, la probabilidad de triunfo, disminuye, déjenme ser, muy claro, con una candidatura, ganamos, con dos, o más, lo más probable, es que perdamos, sí, con una candidatura única, ganamos, pero, con dos o más candidaturas, en la oposición, perdemos, o sea, quieren que echarle, toda la carne al asador, a un solo candidato, para que haya menos opción, de perder, pero, la realidad, es que, vayan con uno, o vayan con más candidatos, es que están completamente perdidos, además, miren ustedes, miren esta fichita, como ustedes ya saben, todas las fichitas, del priango, de la oposición, pues son delincuentes, presentan denuncia, por fraude, contra el video, albares y casa, que se puede esperar, de estos personajes, ahí está, Enrique, Enrique Canallí, ahí está, este, la Lela Telles, ahí está, Cabeza de Vaca, Enrique Alfaro, no hombre, cada candidato, que quieren poner la oposición, son unos miles delincuentes, que solamente, han demostrado, que están para robar, del erario público, y ahorita, pues hasta presentan denuncia, por fraude, contra Emilio Albares y casa, pero sin embargo, dice, con una candidatura, ganamos, con dos, perdemos, no, pues por eso, están fregados, todos los de la oposición, bien lo decía, López Doriga, aunque, es la misma gata, revolcada, no importa, que le cambien de nombre, de todos modos, van a perder, miren ustedes, ante el desastre, de va por México, surge otro nuevo, otro nuevo embret, esa es la verdad, no nos engañemos, son los mismos, pero como ya reventaron, el va por México, ahora se llama, unidos, no cambia nada, solo el nombre, y sabe donde van a ir, a ninguna parte, porque son los mismos, los mismos que fracasaron, con vaco por México, son los mismos, que ahora quieren, que siendo los mismos, y haciendo lo mismo, con solo cambiar de nombre, este proyecto, tenga vida propia, y éxito, no, no, cuando se hace lo mismo, con los mismos, el resultado es el mismo, pero bueno, ahí ellos y su propaganda, ante el desastre, ahí ellos y su propaganda, pero todos los están perdidos, en la misma gata, revoqueado, son los mismos, va a ser lo mismo, el resultado, va a ser el mismo, por ladrón, y mentiroso, asociación civil, con exalcalde, en el sobre el coño, eh, Hugo de la Rosa, pues ahora si, que le ponen, en la madre a Claudio X González, y lo van a demandar, por plagio, por robarse el nombre, de la asociación, y pues bueno amigos, muchas gracias, por acompañarnos, en este corte informativo, del canal, de las benditas redes sociales, con su buen amigo Charlie, los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas, para que les lleguen las notificaciones, cada vez que transmitamos, y de igual manera, compartan y difundan los videos, para que esta información, llegue a todo México, y se sigan ardiendo, los derechangos, claro que si, suscríbanse a los canales, compartan los videos, y nos vemos, hasta la próxima, muy buenas tardes.